¿Qué tan importante es el rol de la mujer dentro de la fórmula presidencial cuando un presidente tiene una primera dama? No es el caso obviamente en todos los países, pero en América Latina su gran mayoría sí tiene una primera dama. ¿Qué tal es la importancia? No quiero sonar feminista, pero yo creo que es un 90%. Ya yo siento que a nivel mundial no solamente necesitas ese hombre, esa imagen masculina de poder, del político, no. Cada día esa imagen de mujer es más importante porque la mujer que escucha al hombre o la mujer que va a votar por cualquier candidato también se va a inspirar en lo que él tiene al lado y cómo él trata a su esposa y cómo él trata a su esposa va a tratar un país. ¿Cómo tomó Panamá el comentario de la actual primera dama cuando dijo que las primeras damas también deberían ser parte del debate? Es algo que nunca se había escuchado, incluso hasta en Estados Unidos. A veces hasta se critica que los candidatos a la presidencia debatan en televisión nacional. Yo siento que el debate es importantísimo. Nosotros como periodistas lo vemos diariamente, en las entrevistas que hacemos diariamente, que se convierten hasta en pequeños debates sobre temas de importancia para nivel nacional o mundial. Entonces, ¿cómo no tiene ese derecho el país de poder escuchar a quienes aspiran a una silla presidencial? Incluyendo las primeras damas, ya nosotros como mujeres, ¿no? Ese era mi tema. Yo decía, pero ¿cómo nosotras no vamos a debatir? Todo el mundo decía, ah, pero claro, como ella es periodista. No, 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 es que soy periodista. Es que es un derecho que tiene todos los panameños en este sentido, a nivel mundial de saber, tú quieres ser primera dama, pero ¿por qué? Porque te vas a poner el Chanel y el show, o de verdad quieres ser primera dama porque quieres trabajar por tu país. O sea, hay grandes diferencias y si tienes ese corazón, tienes que mostrarlo. ¿Se siente más primera dama o compañera de fórmula? Porque es un hands-on, como dicen, manos a la obra. Yo siento que compañera de fórmula, en un sentido, porque somos un equipo, pero por otro lado, sin dejar ese papel de primera dama enfocada en los temas mujer. Yo creo que es importante, que no pierdas las dos cosas, que sea un balance. No te vayas ni radicalmente en tu profesión y que, ¿no? Política, tienes que saber dónde, tienes que saber tus batallas, escoger tus batallas. Claro. Cuando culmina la presidencia, su esposo tiene sus metas, ya las conocemos muy bien, pero ¿cuáles son las metas de la primera dama, Lurina Castillo? Bueno, compañera de fórmula, ¿quién se siente, Varela? Política, no. Te lo puedo decir desde ya. Yo no me veo en un puesto político, ni compitiendo en nada. Pero he aprendido algo en esta vida, que tú no puedes decir, esto no lo voy a hacer. Yo dije, voy a tener un hijo, tengo tres. Yo dije, no, voy a ser primera dama, no me interesa, y luché contra esto una vida entera. No quiero, no quiero política, no. Aquí estoy. Cuando dije, ¿sabes qué, Dios? Haz en mí tu voluntad. Entonces, son temas que mejor, no, el pez muere por la boca. Entonces, ¿podría ser presidente? Yo te digo la verdad, yo, como Lorena Castillo, no se me pasa por la mente. Pero no estás cerrando la posibilidad. Pero no puedo cerrarlo, porque la vida me ha enseñado que no puedes cerrar puertas. Tú sabes dónde estás hoy, pero no sabes dónde Dios te quiere mañana.